Bienvenidos amigos a un episodio más de personalidades en la mira y en este episodio tengo el gran gusto de presentarles a ustedes una persona que sabe mucho de contactos, de redes. Se trata de una profesional de nombre Noelis Ruiz Arbelo a quien le doy la más cordial bienvenida a esta sesión de personalidades en la mira. ¿Cómo estás Noelis? Mucho gusto. Hola, muy bien. Gracias. Gracias de verdad por esta invitación. Siempre es un placer conversar sobre redes de contacto y sobre todo contigo, porque esas salas que nos hemos encontrado creo que han sido geniales en Clubhouse. Y nada, bienvenido. Vamos a ver y hablar de cosas bien interesantes. Así es. Bueno, yo tengo varias cosas que quiero comentar contigo. Todo el mundo habla de networking, de las redes, de la importancia para efectos profesionales y comerciales de tener o de asociarse con otras personas en las bien llamadas redes o comunidades, como les quieren decir ahora. Y tradicionalmente uno de los recursos más utilizados son las redes sociales. Entonces resulta, queridos amigos, que Noelis es una experta en esto. Ella da cursos, no solamente da instrucciones a profesionales y personas que deseen entrenarse en el desarrollo de estas redes, sino que ella es autora de varios libros. Uno se llama Triunfa Haciendo Networking y otro se llama Networking for Dummies, que es el caso mío, Dummies. Entonces, como verán, hoy tenemos una persona que le ha dedicado muchísimo tiempo y atención a entender este proceso por el cual las personas se vinculan con intereses comunes y con propósitos profesionales. Yo tuve la fortuna de conocerla a ella en esta nueva plataforma que se llama Clubhouse. Y quiero más adelante también hablar un poco de cuál ha sido su experiencia ahora que se está familiarizando con esta plataforma en el sentido de usarla para crear redes. Entonces, sin más, vamos a dejarlos ustedes con varias preguntas para Noelis. Noelis, ¿cuál es la concepción moderna de lo que es una red profesional? A ver, lo primero que hay que saber es que el networking es una actividad, ¿sí? Que además no tiene un principio y un fin. El fin no existe como tal. Y lo primero que hay que saber es que se trata de hacer crecer y trabajar nuestra red de contactos para que nos podamos beneficiar y beneficiar a todo nuestro entorno. Y trabajar tiene una connotación de acción. Es decir, tienen que estar activas y vivas. Por otra parte, una de las cosas que yo utilizo es que el networking es cualquier espacio, tiempo, donde nos relacionamos con otros. Y digo otros porque nos estamos relacionando con la tecnología, a través de la tecnología y gracias a la tecnología. Y eso es lo que has tocado ahora, ¿no? Cómo podemos hacer esas redes y cómo conectar a nivel global, sobre todo, ¿no? Porque yo para mí definitivamente creo que es importante que nuestras redes de contacto las nutramos y las hagamos a nivel global, ¿no? No hay fronteras, ya esas fronteras se están difuminando y a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel de negocios, no hay fronteras. O sea, ya aquí también es incluir lo global, ¿no? Entonces, esas plataformas y las redes sociales nos permiten relacionarnos, además de también poder gestionar la red de contactos, ¿no? Entonces, es algo que es importante. Pero lo primero es eso, es trabajarla y trabajar la red de contactos tiene una connotación de acción. Siempre tienen que estar activas y vivas. Fíjate, desde que, desde mis inicios profesionales siempre he oído una frase que se repite mucho en la literatura y es, no es quién tú has, no es quién tú eres, sino a quién tú conoces. Y eso implica de una u otra manera que el éxito profesional está muy vinculado, no solamente a nuestras capacidades y destrezas, sino a rodearnos de personas que puedan potenciar esas destrezas o esas capacidades individuales. Y en este sentido, en el pasado, pues, las primeras redes que uno hacía era con los compañeros profesionales en las universidades, en las escuelas. Y una vez que uno sale de ahí, bueno, las actividades sociales, el cafetín, siempre ha sido el cafetín de una empresa, un gran sitio para vincularse con otras personas y conocer quién mueve qué. Cosa de que a la hora que uno necesite realizar una tarea, si uno, si esa tarea escapa a las limitaciones individuales de uno, uno sepa quién contactar para, en un momento dado, potenciar sus capacidades de gestión. Sin embargo, ¿cuáles son las reglas en general que uno debe tener para que la red de contacto lo valorice a uno y lo respete a uno, la imagen que uno proyecte ante la red? Porque no es lo mismo, la red de contacto no es simplemente decir, mucho gusto, yo me llamo José Antonio Cisnero, ¿quiere tomarse un café conmigo? O sea, es más que eso. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le das a cualquier profesional en ese proceso de acción de cómo vincularse e ir tejiendo esa red que va a determinar en gran medida tu éxito? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son los pasos básicos para empezar a crear una red? Fíjate, me encanta esa pregunta porque realmente yo creo que es la base, ¿no? Y es para saber y contextualizar de qué se trata esto, ¿no? Y realmente el networking es un proceso. El networking no es un evento, ni un contacto, ni hoy me tomé el café. El networking es un proceso que también, aparte de las redes sociales y todas estas plataformas, puede ser en cualquier lugar. Vamos a conocer personas y ahí comienza un trabajo. Y este proceso se trata de conocer a las personas. El primero, en el mundo anglosajón es know, like, trust and buy, ¿no? Entonces, primero conozco, luego al día siguiente comienzo una gestión de contactos para empezar a gustarnos, ¿sí? Normalmente yo envío, como tú lo has visto, yo envío mi LinkedIn porque, bueno, conocemos, conversamos, hablamos, hacemos, nos conectamos en las redes, pero no sabes exactamente qué hago, ¿no? Entonces, inmediatamente al día siguiente yo envío un correo, depende del canal, escogemos un canal porque los más jóvenes y los más adultos no tienen correos, los más jóvenes usan WhatsApp, pero porque no están en el mundo corporativo. Entonces, saber distinguir por dónde es y empezar ese contacto. Entonces, cuando yo envío ese link de LinkedIn, de LinkedIn, lo que estoy haciendo es darle la bienvenida a esa persona a nivel profesional y le invito a ver mi perfil para que sepa qué hago yo realmente, ¿no? Porque a lo mejor 10 minutos, una hora, conversamos de otras cosas y no de lo que realmente hacemos. Entonces, luego de ese conocer al día siguiente es empezar a gustarnos a esta persona. Mira, sí, tenemos cosas similares del sector, compartimos ideas, compartimos conocimientos y hay muchas cosas que empiezan y ahí comienza y tenemos que empezar a hacer pequeñas y grandes acciones a lo largo del tiempo para que estas relaciones se mantengan, ¿no? Que se trata de generar esas relaciones. Pero tenemos que hacer diariamente o esporádicamente, porque es lo que yo llamo la gestión de contacto, en el corto plazo inmediato, en el medio plazo y en el largo plazo. Entonces, luego de empezar a gustarnos, ahí con el tiempo es que se genera la confianza y en el momento que se genera la confianza ya podemos hacer lo que los anglosajones llaman y la gente de ventas y comerciales es la transacción, ¿no? Pero yo lo que voy, yo voy siempre un poco más allá porque no necesariamente todas las personas que conocemos vamos a hacer transacción, pero no hay que olvidar que esas personas tienen sus contactos, ¿no? Que ese es el gran tesoro que tienen las redes. Nuestra red de contactos, el gran tesoro, son los contactos de nuestros contactos. Entonces, yo lo que llamo a ese espacio final, los anglosajones lo llaman buy y yo lo que digo buy de compra o transacción, yo lo que digo es, esto es, la idea es generar aliados y prescriptores y que la red nos sorprenda con una transacción, ¿no? A nivel monetario. Pero si yo creo aliados y prescriptores, tengo la cosa más fuerte porque son ellos, quizás no me compren, pero me van a recomendar y no hay nada mejor que alguien te recomiende para un trabajo y para un negocio porque no tienes que hacer el trabajo de marketing. Entonces, recordar que esto es conocer, gustar, generar confianza y aliados y prescriptores para que esa red nos sorprenda con posibles negocios. Fíjate tú una cosa, Noely. Yo he viajado mucho en diferentes posiciones profesionales, tanto como médico como gerente en una empresa transnacional de ingeniería biomédica y esa receptividad de los contactos varía, depende de la idiosincrasia del país. Por ejemplo, hay comunidades donde uno tiene que entrar netamente social, cero asomo de negocio porque es chocante. Es chocante encontrarse alguien en un restaurante, etcétera, sacar una tarjeta y empezar con un pitch de venta. La gente te rechaza porque supuestamente estás en un ambiente social, no es una presentación de venta. Entonces, resulta chocante conocer a una mujer y empezar a describirle el producto o el servicio que tú vendes porque te va a decir, mire, señor, yo estoy tomando unos tragos en este restaurante, yo no vine aquí a que usted me vendiera. Pero por otro lado, también a veces es preferible entrar también de una forma profesional desde el comienzo para que la persona no confunda una conexión social con una conexión de negocio. ¿Cuál es esa recomendación para ese primer contacto? ¿Cómo debe uno, cuando uno encuentra a alguien y le dice, mucho gusto, yo soy la vicepresidenta de mercadeo de tal empresa? ¿Qué recomendación tienes tú para empezar esa primera etapa de contacto? A lo mejor eso ya está en tus libros, pero como no he leído el libro todavía, te lo estoy preguntando para los que te están escuchando. Claro, sí está, pero siempre es un, para mí es un placer y además lo disfruto mucho explicándolo. Lo primero que tenemos que saber, y como en todo y tantas cosas en la vida, es conocernos a nosotros, ¿no? Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, dónde nos sentimos a gusto, dónde nos sentimos cómodos y identificar tu estilo. Lo que sí es importante, independientemente que estemos en el ambiente social o de negocios, porque es cierto que solo en el mundo aglosajón, en América Latina no tanto, pero van a un encuentro de networking y de negocios y van a eso, ¿no? Entonces nosotros podemos ir a este tipo de encuentros, se socializa más todo lo que es Europa, a otros países en América Latina, e independientemente de que estés en Inglaterra o en Estados Unidos, yo creo que siempre lo mejor que hay que hacer es escuchar al otro y es preguntarle a ellos. O sea, hablar menos y escuchar más. Sobre todo hablar menos es, bueno, entrego la tarjeta, tal, no haces una conexión. Los seres humanos, por más que nos encierren, necesitamos eso, la sonrisa, la mirada, necesitamos el tacto, sentir confianza. Acuérdate de lo que dije, el proceso, conocer, gustar y sentir confianza. Entonces tenemos que empezar a seducir, que seducir a nivel profesional es posible, ¿sabes? Generar esa confianza, pero la clave está, porque siempre lo van a hacer, es que te van a preguntar a ti y en ese momento, como ya ellos se han explayado hablando, tú lanzas, ¡clam!, el pitch. Yo siempre recomiendo, yo voy a relacionarme con las personas, ¿no? Yo digo, un evento de networking no vamos a hacer negocios, vamos a abrir relaciones, no vamos a cerrar negocios. Entonces, claro, yo me relaciono, pero tengo preparado mi pitch para cuando alguien me pregunte, lo lanzo en menos de 40 segundos, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la clave. Como ya yo estoy escuchando, déjame ver qué quiere, déjame ver qué tal y luego hago lo mío. Y no me voy a la venta ni a promocionar mi producto, sino intento contar un cuento de lo que resuelvo, ¿sí? Yo resuelvo esto, hago esto y me interesa tal cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, soy Noelis, doy clases acá, allá, no sé qué, trabajo con certificaciones Business IT y necesito 30 escuelas de negocios para implantar las certificaciones Business IT. Entonces, claro, ahí se queda y luego al día siguiente hago mi trabajo. Pero nos permitimos relacionarnos, porque ahí es donde está la clave de donde lo agarras como tal, es desde citarlo y etiquetarlo en las redes sociales, luego hasta invitarlo a un evento tuyo, ¿sabes? Hay tantas grandes y pequeñas acciones que podemos hacer, que es lo interesante, ¿no? Pero la idea es relacionarnos, pero no dejar y siempre tener a la mano ese punto de yo hago esto y resuelvo esto. Y hay muchos eventos, hay eventos millones, hay eventos congresos, esos grandes congresos del sector de farmacia y de medicina y tal. Eso ya ha variado, yo creo que ya no va a existir esas cosas multitudinarias, pero ahí es donde también se relaciona y la gente aprende, ¿no? Porque los congresos son también para ir a aprender independientemente del sector. Entonces, hay que ver el tipo de eventos y yo soy de la que me relaciono con las personas desde el café, comprando el pan, voy al supermercado, por eso mismo, porque quizás esa persona no es mi comprador, pero tiene personas conocidas y ahí es donde hay que entrar. Tú no eres mi contacto, pero yo te voy a meter en mi red, porque una de las cosas que no dije, pero en esa última parte del baile de transacción y crear aliados y prescriptores, yo voy un poco más allá, ¿no? Yo, como digo, yo voy a hacer que tú seas mi amigo. Yo voy a la amistad, porque no hay nada más bonito que una amistad, de verdad. Entonces, claro, yo voy y me tomo mi tiempo. En algún momento ellos van a decir, es que no, no se ha salido de aquí, yo voy a estar ahí presente, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Cada quien tiene su estilo, pero yo sí, es como ampliar mi red de contactos y mis amistades, porque al final de cuentas ellos también nos enriquecemos como seres humanos. Realmente es eso, ¿no? Entonces, es compartir un café, una fiesta o salir o un cine y está la otra parte más profesional que también nos enriquece. ¿Cómo registras esa información? ¿La mantienes en el coco o llevas un librito o lo tienes en una aplicación? Yo te voy a poner un ejemplo de uno de las personas que yo supervisaba tenía un mecanismo bien interesante. Él andaba para arriba abajo con un librito, ¿no? Con una libretica. Y cuando él conocía a alguien, después que él se despedía, él anotaba el nombre de la persona, su forma de contacto, o si era teléfono, o si era correo electrónico. Y él lo dividía en prospecto, prospecto inmediato o obediato, ¿no? Y entonces él ponía al lado algún dato, ponerle una fecha de nacimiento para mandarle una tarjeta de celebración o lo que sea, o hobby. Vamos a poner que al tipo le gustara el tenis. Entonces él ponía, si en la conversación había surgido que el tipo era amigo del tenis, él ponía tenis, ¿no? Si él hablaba mucho de su esposa, él copiaba el nombre de la esposa. Es una cosa increíble. Y luego entonces, cuando yo le decía, oye, pero tú eres bien acucioso con eso. Y me dice, concha, doctor, es que usted no tiene idea de lo que esto sirve. Yo después le meto un telefonazo y le digo, ¿cómo está Elena, tu esposa? Y entiende, forma parte. ¿Qué importancia es mantener todo ese tesoro de información disponible para contactos sucesivos en esa segunda fase, ¿no? Que es el crecimiento, el rendimiento de eso. Porque si no, tienes que acordarte. Y hay gente con muy buena memoria, ¿no? Pero esos no son usualmente los que tienen éxito, creo. Claro, y ahí es donde está lo importante del momento que conocemos a la persona y al día siguiente no podemos esperar más de 24 horas porque ahí se activa lo que se llama la working memory. Entonces, ¿qué es la memoria de trabajo? Y la memoria de trabajo tiende a filtrar información y por eso es que muchas veces no nos acordamos del nombre de las personas, ¿no? Cuando estamos trabajando, eventos sociales, eventos de networking. Yo tengo que preguntarlo hasta tres veces porque no me acuerdo. Claro. Eso me da vergüenza porque me lo acaban de decir. Tengo que decir, perdón, ¿cómo me dijo que se llamaba? A mí me pasa. Sí, a mí me pasa. Sí, es cierto que hasta antes de la pandemia todavía utilizábamos las tarjetas y las tarjetas de visita y nos podíamos respaldar en eso. Yo llegué a un momento hace varios años que dije, yo no voy a utilizar más tarjetas porque yo esperaba que la gente me contactara y no me contactaba, ¿no? Entonces, lo que si yo voy a un evento, dame tu tarjeta, iba en ese plan, ¿no? Y lo otro es que al día siguiente lo hagas para que la mente no te falle, ¿no? Y hay personas que me dicen, oye, pero es que yo tengo buena memoria. Y yo te digo, bueno, sí, pero no te puedes dar el lujo que de la persona al frente no se acuerde de ti. Entonces, si pasan tres días, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué nos vimos? Y la gente no se acuerda. Entonces, no nos podemos, eso se paga muy caro. Eso se paga muy caro. Es como una vacuna, necesito un refuerzo al día siguiente. Claro, totalmente. Y al día siguiente, y esto, hay muchas personas que lo hacen, yo los admiro un montón, me parecen grandes, profesionales, son los mejores networkers. Y, bueno, aquí hay uno que se llama Cipri, y Cipri tiene 6.000 contactos, y tú hablas con alguno de esos 6.000 contactos y dices, él es mi mejor amigo. Entonces, pero él anota todo también, cuándo cumpleaños, esto. Es un proceso, es un trabajo a dedicación. Su filosofía es amigos, ¿no? Entonces, bueno, eso le funciona para su negocio, genial. Ahora, esto que hacen los demás, anotar en un papel, en un huerto, o en la tarjeta que nos daban, ya no sé cuándo va a volver esto, pero anotar esos contactos, sí. Pero, bueno, yo no llevo ese control de una agenda con todos los contactos, lo que sí es que utilizo mis redes sociales, no tanto para expandir la red, porque la red se expande realmente y de forma orgánica en el cara a cara, ¿no? Entonces, si es cierto que podemos, es como nos vamos a sostener en las redes sociales, se va a lograr expandir, pero la mayoría de los que nos siguen en las redes sociales son seguidores, no son contactos reales de negocio. Y muchos también son competencia, ¿no? Entonces, y lo que hay que hacer realmente, lo que yo hago es la utilizo para, como en los gestores de mis contactos, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que hay unos que están en LinkedIn, en LinkedIn, otros se mueven más por Instagram, por aquí, por allá, intento siempre tener el correo electrónico para algo más formal. Entonces, eso creo que es importantísimo hacerlo, porque si no, no, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué es lo que queremos también, no? Entonces, si nosotros queremos esto y se trata de un proceso a lo largo del tiempo, hay que trabajarlo todos los días, ¿no? Entonces, y como digo yo, no se trata de un trabajo, sino de un estilo de vida. Así es. Cuéntame una cosa. Ahora vámonos a las redes sociales. Estamos hablando de cosas como se hacían en cuerpo presente. LinkedIn es probablemente la más conocida red social de networking profesional. Y está basado esencialmente por, yo como usuario de hace mucho, hace como 10 años, sobre la base de tu currículum, donde tú estudiaste y empresa donde tú trabajas, ¿no? Y la gente entonces va viendo profesionales o amigos de profesionales y va estableciendo ese contacto, ¿no? Sin embargo, no es la única y evidentemente están otras redes que son más, menos profesionales, pero son mucho más densas en tráfico, como sería Instagram o el mismo YouTube. Perdón, el mismo Facebook. Desde un punto de vista general, ¿cómo asesoras tú a las personas? Vamos a poner que yo soy un médico y te digo yo, Noeli, yo no conozco sino a cuatro médicos que son los que trabajan conmigo en la clínica y yo necesito ampliar mi red de apoyo. Yo necesito que sepan quién soy yo. Yo necesito que sepan dónde trabajo. Yo necesito también saber dónde trabajan otras personas, porque yo a veces tengo que interconsultar. Yo soy más o menos un hostetra venezolano, pero a veces me llaman de Houston y me dicen, doctor, ¿usted conoce algún hostetra en Houston? Y yo me quedo porque no conozco a nadie fuera de Caracas. ¿Cómo abordarías tú la asesoría de esa persona profesional que dice, Noeli, yo quiero que tú me ayudes, me entrenes en cómo ampliar yo mi red, cosa de yo conocer más personas que en un momento dado, no solamente me ayuden a mí, sino ayuden a mis pacientes, por ejemplo, en este caso del médico. Claro, fíjate lo importante que es en cada sector y sobre todo a nivel médico. Entonces, y en otros sectores y otras especialidades, es muy importante que podamos ir y pertenecer y acceder y unirnos a gremios, asociaciones, es que pueden ser asociaciones, gremios hay muchos, ¿no? Desde cámaras de comercio pasando por asociación de médicos, taca, taca. Entonces, y eso es importante porque si me hablas de médicos precisamente, y hay muchos sectores donde sí, eso es el posicionamiento personal. Y el posicionamiento personal tiene varias etapas. Yo les pongo las cinco reinos del posicionamiento personal. Uno es, y el primero es cuando naces. O sea, todos tenemos una marca personal, todos somos seres humanos y de hecho, huellas dactilares, nombre y apellido, ¿no? Entonces, pero ahí nos conoce solo mamá y papá. A partir de ahí comienza una relación social familiar y eso es unidireccional. Nos conocen en solo ese entorno. A medida que vamos creciendo y vamos estudiando y empezamos a trabajar, ahí entramos a ese gran mundo y hay que comenzar y estar... El posicionamiento personal de lo que se trata es de mantenernos en la mente de los demás constantemente. Es decir, con pequeñas, grandes acciones, asistiendo a eventos y aportando valor real a la red porque valor no significa, como dicen todos, hay que crear contenido de valor y escriben un artículo, no. Aportar valor significa ayudar a los demás y a tu red a que sus proyectos sean de éxito. Entonces, empiezas a compartir eso, empiezas a compartir tus conocimientos que resuelves con esto y empiezas a posicionarte en la mente de los demás, en el sector o especialidad. Hay uno de los reinos, es el tercero, que es unilateral porque yo, por ejemplo, voy a un evento y nadie me conoce pero yo conozco a todos los referentes del sector. Entonces, el siguiente es cuando es bidireccional. Yo voy a ese evento, me conocen a mí y a mí me conocen. Me conocen a mí, perdón, y yo conozco al resto y entre todos hacemos una sinergia. Y el sector también, nosotros necesitamos de ese sector. Pero está el reino del referente, que es el más alto. Son, yo, influenciadores o influencers o tal, no los llamaría tanto, sino referentes reales. Y el sector necesita de esas personas. Entonces, en cualquier lugar donde vaya, siempre te van a necesitar y tú eres el que aportas valor, haces que ese sector y esa especialidad crezca y se vaya nutriendo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he entrado todo lo que es la gente de marca personal, que vi tan grandes cracks, y en el mundo empresarial, en el mundo de las startups, el ecosistema emprendedor. Pero, además, hay muchos sectores y especialidades diferentes, porque es lo que me permite a mí mantenerme en la mente de los demás, ¿no? Dando clases por acá, haciendo esto, escribiendo artículos, dando charlas, colaborando con otras personas también, o proponiéndoles, oye, haz este evento o haz un otro evento. Hay algo interesante también, estas personas que, como me dices tú, cuatro o cinco médicos es su red de contactos. Entonces, qué bueno, que él se invente algo. Tanto que invite a otras personas que va conociendo para ir a un evento de alguien, o que cree yo crear mis propios eventos e invitar a algunas personas para empezar esa relación, ¿no? De, mira lo que hago, ¿qué podemos hacer? Porque lo otro es que LinkedIn está pasando por un detalle interesante, y es que Facebook, la gente está migrando al LinkedIn. Entonces, ahora nos encontramos en el timeline, que ya no es un timeline, nos encontramos que la gente está posteando cosas como en Facebook, ¿no? Entonces hay una receta de cocina, te encuentras con unas estampitas de la santa no sé cuánto, y empiezan ese tipo de cosas, o un, no sé, a nivel de peluquería, o de maquillaje, y entonces no entran y no calan. Y lo otro que está haciendo, de eso pasó mucho en la pandemia, y la gente estaba como desesperada, entraban, abrían cuentas en LinkedIn, en LinkedIn, sin saber cómo funciona, y igual que hacen en otras redes, te atacan directamente. Ah, eres mi contacto, mira lo que vendo. Vamos a hacer, hay muchos... ¿Te ha ido desnaturalizando un poquito el carácter profesional de LinkedIn? Sí, al momento que se hable, como digo yo, nos quitamos la corbata, y esto se convirtió en un botellón, ¿no? Pero, y era lo que yo le decía a muchos clientes y a mis alumnos, tenemos que comenzar lo antes posible en LinkedIn para irnos posicionando. Entonces, claro, yo no soy de los más influencers, pero yo lanzo un artículo y me dirijo un poco a la gente de recursos humanos, hago un texto, hago lo otro, y hay un posicionamiento, también depende, porque no todos los posts y las publicaciones tienen el mismo nivel, ¿no? Pero yo he tenido publicaciones que son, para mí, suficientes también, y me parecen grandiosas, pero de 200 comentarios, o, ¿sabes? Y visualizaciones y esto. Como hay otras, ¿dónde? Son 7 u 8 o 15 likes, ¿sabes? Pero es valioso, porque imagínate si eso me pasa a mí, que tengo tanto tiempo y aquí, dentro de todo, yo soy referente de eso, he trabajado con LinkedIn y con mucho, imagínate la gente cuando llega nueva a una red, lo que cuesta, ¿no? Y lo otro es no enfocarse mucho en los sabiendos y en los cracks, de cómo funcionan las redes sociales, porque eso cambia cada tres meses. Entonces, están todos haciendo lo mismo que hacen los que llegaron antes a la red y no les funciona. Pero es que no tengo seguidores, pero es que tú tampoco sigues a nadie. Entonces, es como sentarme en el evento, yo estoy aquí, vengan a verme porque yo soy la reina. Y me tienen que conocer. Nadie se va a acercar si yo no me acerco. Nadie se va a acercar si yo no hablo, ¿no? Entonces, en las redes sociales pasa lo mismo. Vamos a relacionarnos, ¿no? Yo lo uso así, la gente que me sigue, veo el perfil y lo sigo, y después veo, ah, que no me sigues, entonces no me interesa, ¿no? Yo quiero relacionarme. Yo no quiero que, o me sigo, yo no te sigo, porque sí. No, no, mira, vamos a relacionarnos, a ver qué pasa. Bueno, y así llegamos a Clubhouse. Es decir, ya había empezado el año pasado, pero yo me enteré este febrero de que eso existía. Entonces, te pregunto, porque ahí nos conocimos. Sí. Hicimos networking y me caíste súper simpática y dije, no, yo la tengo que traer a la mira. Estás hoy en la mira. O sea, cuéntame tu análisis de Clubhouse como herramienta de networking. ¿Cuáles han sido tus opiniones, tus recomendaciones, qué potencial le ves? Cuéntanos, acuérdate que mucha gente que nos está escuchando no sabe lo que es Clubhouse. Claro. En algunos que otros videos lo he mencionado, pero descríbenos un poquito cuál es el potencial de Clubhouse que la hace diferente a otras plataformas de redes sociales para efectos de networking. Claro, fíjate lo interesante. Bueno, tú y yo entramos desde un principio en lo que es el mundo de habla hispana, ¿no? Entonces, eso también tiene un beneficio a lo largo del tiempo. Ahora van llegando poco a poco, la gente no sabe muy bien cómo funciona, pero todos sabemos que es súper amigable. Al segundo día ya manejas Clubhouse como un experto. Lo interesante, porque, bueno, esta plataforma es de audio, es como si fueran esos podcast, entonces, claro, nos invitamos y estamos todos juntos conversando. Y ahí es donde está lo interesante, porque hay una posible interacción, si queremos o no queremos. Es posible esa interacción y participar y ser escuchados, ¿no? Que normalmente lo que nos pasa, y pasa con, que no quiero decir que no vaya a pasar con Clubhouse, ojo con esto, pero hay algo de cómo funciona el negocio y la filosofía de este tipo de plataformas, ¿no? En internet hay muchas otras cosas también, pero funciona. Y ellos, en un principio, nosotros entramos y las conocemos, entramos, por ejemplo, a Facebook, y nos encantaba, porque, ¡guau!, me encontré con las personas del otro lado del mundo y con esto y amigos del año tal, tal, acá. Entonces, era fascinante ese mundo y poder, ¿sabes?, relacionarte, compartir fotos, tal. Comenzó una cosa bien interesante que nos gustaba a todos. Pero llega un momento, porque ellos quieren a todos los usuarios del planeta. Entonces, en el momento que ellos tienen a todos los usuarios del planeta, eso hace una curva, suma cero. Entonces, ahí la plataforma dice, tengo que ahora crear un nuevo modelo de negocio. Entonces, ese modelo de negocio nuevo es vender nuestra data, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo, porque además también ellos nos minimizan, nos ningunean. Ellos ahora, por ejemplo, la gente, yo posteo algo, pero es para que Instagram y Facebook les dé la gana a ver quién lo lee, porque no lo leen todos mis contactos. No les llega a todo el mundo. Uno ve cuatro mil contactos y uno cree que lo que uno acaba de tener lo aparecen en esas cuatro mil muros y eso es mentira. A mí me han dicho que a veces, si uno no paga por la publicidad, prácticamente no lo ven más de 10, 20 personas. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, está pasando esto, solo ganan ellos en la plataforma. Nosotros no tenemos derecho a opinar. Al final te van guiando y te van diciendo, tienes que postear esto, porque sí, esto, sí, esto, no. Y yo soy el que decido quién de tus contactos lo lee. Entonces, ya eso hace una relación de verdad que es denigrante, ¿no? Es hasta, puede ser hasta humillante, pero bueno, es el negocio. Lo que hay que ver es que esto es un negocio. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir y nosotros adaptándonos a otro lado y vemos también cómo funcionan las otras, ¿no? Son tres cuartos de lo mismo. Ahí vamos, está pasando el LinkedIn. Aparte que llega una cantidad de gente que no sabe cómo funciona y nos vemos con la receta de cocina, que no está mal. A mí me encanta cocinar, ¿no? Pero yo creo que hay redes de redes. Pero bueno, cada quien en lo suyo. Y eso es muy valioso, ¿no? Entonces, hay que ver, mira, la plataforma por un momento yo voy a poder utilizarla así y después ellos nos van guiando y creemos que nosotros somos, ¿sabes? Wow, sabemos. Mira que bien manejo yo las redes sociales. Y lo bonito que tiene Clubhouse es eso, ¿no? Todavía tenemos voz, todavía nos escuchamos, pero interactuamos. Es decir, yo estoy en una sala contigo y hay muchas personas que nos están escuchando y tienen la oportunidad de subir y conversar con nosotros dependiendo del estilo de cada una de estas charlas y esas salas. Pero es grandioso, ¿no? Y al final yo pensé que no, ¿no? Porque te venden lo otro que te venden la idea porque la imagen es lo más importante. Porque entonces los videos es muy importante. Yo no consumo, yo no consumo videos. Entonces, claro, a mí me parece genial y claro, y veo Clubhouse y me llamaba la atención. Pero sobre todo también, porque bueno, es como yo trabajo en eso. Ah, mira, esta red social es molona, me gusta, es profesional, ¿no? Pero tú puedes hablar de cualquier cosa, pero hay muchas salas y van por estilos, por sectores, por especialidades. Entonces, a mí me parecía grandiosa porque te puedes encontrar y conocer más gente, que era lo que me interesaba porque ya llega un momento que en las redes sociales te quedas como con los mismos y cómo hago para ir saltando y posicionarme en otros espacios. Entonces, esto es lo grandioso que tiene Clubhouse y definitivamente cuando estamos ahí no nos podemos salir, ¿no? Tiene algo que es como aditivo y yo me puse una hora a partir de la noche porque si no estoy ahí hasta las 3 de la mañana. Sí, es fascinante. Uno aprende mucho. Yo he aprendido mucho no solamente de otros sino de mí mismo porque la verdad es que aunque yo siempre he sido un gran conversador, nunca había tenido oportunidad de conversar con tanta gente al mismo tiempo. Déjame ponértelo. O sea, por ejemplo, yo di clases muchas veces pero mi grupo de clases eran 20, 30 alumnos. O sea, no más que eso. Y en términos sociales uno habla con 2 o 3 personas en una reunión, una cosa de esas. Aún en una reunión de negocio, en una junta, si acaso te tendrás 12, 14 personas. Pero aquí tú estás expresando tu opinión y pueden haberte, estarte oyendo 80, 90 personas o más. Y en algunos casos tienes tú también la posibilidad de que te hagan preguntas que es algo que cuando tú das una clase 2 o 3 personas comentan o ratifican o rechazan lo que tú estás diciendo. Pero aquí no. Aquí hay mucha interactividad y eso hace que surjan celebridades como tú. Por ejemplo, yo te escuché en una en una de estas salas hablando y dije, no, esta muchacha tengo yo que entrevistarla porque es que de verdad que tiene una gran experiencia en esto y además la capacidad de explicar y de darse a entender no es fácil para todo el mundo hacerse entender. Entonces, eso es un recurso extraordinario de la plataforma. Esa otra plataforma que tiene a todo el mundo medio loco y que yo realmente no he terminado de entender aunque la bajé pero la verdad es que cada vez que entro salgo corriendo que se llama TikTok. Cuéntame qué valor o qué importancia le ves tú a TikTok para efecto de networking profesional. Si lo que quieres aprende a bailar está bien pero apartando eso no, porque es que hay gente que te dice que TikTok tiene tanto tráfico que tú realmente puedes generar ciertos contenidos en TikTok que te hagan crear una base de seguidores a los cuales llegarles con un mensaje profesional pero yo ¿qué opinión tienes tú de esto? Sí, mira, yo como todo en la vida ¿qué necesito? ¿qué quiero? ¿y dónde está mi audiencia? ¿sí? Porque claro hay muchas marcas que tienen una audiencia de jóvenes y de que van y hacen una campaña y les resulta fabuloso pero yo me meto a TikTok y yo hago no sé es que no sé ni qué hacer además se puede claro que ahora lo estamos viendo con los Reels en Instagram y como te dije antes yo no consumo videos no importa que sean minis largos yo no consumo videos entonces lo consumo cuando doy clases o algunas cosas que son muy muy importantes y que yo pueda estar estable para verlo que puede ser haciendo ejercicio pero tiene que ser una cosa que me llame muchísimo la atención para dedicarle ese tiempo yo no tengo ni televisión en casa entonces una mujer muy ocupada entonces una mujer muy ocupada no soy consumidora de eso pero creo que es importante saber cuál es mi audiencia dónde está mi audiencia a dónde quiero ir yo porque yo utilizo mucho Twitter que tengo varios años con eso y tengo una cantidad de seguidores de tal cuando voy a eventos cuando doy conferencias se suele postear mucho por Twitter inmediatamente entonces claro a mí me parece fabuloso Twitter pero va a depender como siempre digo va a depender dónde está mi audiencia y a quién me quiero dirigir porque mi audiencia puede ser estudiantes yo tengo profesores colegas de trabajo y su Instagram es constantemente un bochinche porque es cierto yo doy clases más que todo en escuelas de negocio entonces sube un poquito la edad pero es que ya los estudiantes de escuelas de negocio terminan la carrera y van a hacer el MBA entonces son 25 años pero si yo me pongo así de chistosa y además no soy muy seria yo hago barbaridades en las redes y digo lo que lo que me da la gana pero es que a veces yo veo unos colegas que son y les queda muy bien y dicen que claro y ellos son directores de marketing y además marketing y ventas entonces claro ellos dicen es que nuestra audiencia es esta entonces yo tengo que ser simpáticos con todos los jóvenes y son cuéntame a la gente que te está escuchando y que probablemente quiera contactarte para servicios profesionales ¿dónde estás tú? ¿qué servicios ofreces? ¿cuál es tu tu actual situación? primero ¿desde dónde me estás hablando Noely? ahorita en otra época uno suponía que todo el mundo era local pero ahora no te sorprendas si te estás hablando del otro lado del mundo ¿dónde estás Noely? sí yo estoy en Madrid tengo varias años acá y aparte de ser profesora en dos universidades y varias escuelas de negocios doy charlas y todo esto lo que sí me dedicaba era a crear estrategias personales ¿no? de profesionales pero sobre todo de altos cargos directivos donde llega un momento como que no saben si pueden ir hacia algo más entonces como yo estaba en escuelas de negocio y les digo a todos los alumnos después del MBA vas a ser director por cinco años máximo o diez pero después tienes que montar tu negocio entonces tienes que comenzar a posicionarte ahora porque y además hay mucha gente que no lo escucha o nadie se los ha dicho y los ves ya le entregan una cajita feliz y ese dinero que ha pasado 50 años en IBM la cajita feliz se termina ahorita te están retirando no a los 50 años sino a los 30 años para afuera y te pueden ubicar por ahí por arroba noelyruisa ¿no? sí noelyruis en todas las redes sociales estoy tiktok no no yo tampoco estoy bueno yo no estoy en tiktok no he publicado nada he estado tentado a echar una bailaida pero todavía no me he traído la que más utilizo es instagram linkedin y twitter esas son mis redes preferidas pero bueno estoy un poco en todas también pero soy accesible ¿no? las personas que me sigan y queramos conversar aquí estoy realmente para eso hay mucha gente que dice ay quisiera hablar contigo y yo les respondo wow pero sí sí es que eso es lo que vamos a hacer es relacionarnos luego vemos qué tipo de negocios y nos hacemos millonarios bueno como ven yo no podía menos que entrevistar a esta adorable mujer que además es una buena profesional más información aquí están sus libros triunfa haciendo networking y networking for dummies y bueno contáctenla si piensan que ella de una u otra manera pueda ayudarlos a orientar no solamente a nivel personal sino corporativo una campaña para aprender el arte y la ciencia porque tiene los dos elementos ¿no? y sobre todo es un arte hacer contacto pero también hay un elemento técnico que ella describe muy bien en estos libros bueno quería agradecerte Noelia esta oportunidad tan extraordinaria que me has brindado de conversar contigo sobre este tema que ya veo que te apasiona y espero pues que podamos seguir haciéndonos haciendo entrevistas sobre esto y otros temas que sean de tu interés siempre estarás en lamiga.net para conversar conmigo y con las personas que te escuchen y bueno de nuevo agradecer tu tiempo a ti gracias de verdad siempre es un placer bienvenidos todos y bueno vamos a hacer un mundo más bonito y que merezca la pena vivir en él estoy seguro que sí bueno amigos con esta me despido hasta otro episodio de personalidades en la mira ustedes saben que siempre les traigo gente interesante nunca les he fallado ni les voy a fallar porque estoy conociendo cada vez más gente simpática inteligente y con mucho que aportar en esta red de Clubhouse y espero pues que me sigan en lamira.net que es mi dominio no se vayan para Facebook no se vayan para ninguna otra parte en lamira.net están todos los videos para que no se pierdan facilito y ya saben pues hasta un próximo episodio muchas gracias Noelia por todo gracias chao amigos